Al negársele la solicitud de aclaración que había presentado Miriam Prado Carrascal para intentar prolongar su permanencia en el cargo de alcaldesa, la Procuraduría Regional de Norte de Santander, mediante un edicto emplazatorio, ejecutó el fallo proferido el 30 de mayo pasado, que la destituyó e inhabilitó por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos. En vista de que la decisión ya quedó en firme, el gobernador William Villamizar Laguado, encargó temporalmente las riendas de Ocaña al abogado y contador público Wilmar Bayona Ibáñez, quien viene desempeñándose como secretario de Hacienda del municipio. Esto mientras el Partido Conservador, que fue encargado de avalar a Prado Carrascal en las elecciones de 2015, envía la terna de la cual saldrá el sucesor de la sancionada mandataria hasta el 31 de diciembre, fecha en la que termina el actual periodo de gobierno.